Yo, esto es la semilla, bajo mínimos de mentores, estabais esperándolo eh, el diccionario del diablo Sabes cual es el significado de las palabras eh, sabes de donde proceden hijos de puta Yo, debajo del desván, donde no llega la luz, recibo un libro de paz invertida, como su cruz El amor es la pus que supura la herida de las perspectivas que eclipsan la buena actitud El diccionario del diablo lo bus, los ojos que acusan dos musas pupilas de Belfebú Las líneas que narran el colmo del sumum, el mal que consumo, son frases escritas, toxinas de humo del mundo Detrás de leer se confunde, detrás de entender se te hunde, deja que el sueño te inunde si cunde Palabras de doble filo se funden en páginas donde la cumbre es la maldad, el hombre que irrumpe Que odia, maltrata y difunde, más bajo que el húnder vive el ángel de alas negras que te hunde Con la soberbia, orgullo, envidia, ira, veneno, capitales, pecados que auguran tus celos Malditos, aparecen los necesito, parchita mi corazón, lo mejor no dormir tranquilo A cada tic-tac la imagino con un chico, cuando aparece pronto no me duele, no es lo mismo Acostumbrado a acertar lo malo de no equivocarse, encuentro el cofre, se abre solo, siempre rompo el protocolo Del cofre salen males tales como enfermedades sales y son contagiosas por acertar una clave Cuando estoy triste nadie molesta mi intimidad, me encanta estar a solas con mi perro y llorar Esta es mi penitencia y en mi menta y suciedad, es la esencia de la tristeza, la vida se me va Ayudar a los demás, echarte tierra en tu tejado, tender una mano, no es más que se aprovechen vagos O correr al necesitado es estar de su lado, cuando tú pidas su ayuda te acabará abandonando Es lo bueno de lo malo, las dos caras del humano, sujeta el libro con tus manos, ábrelo Su diccionario es el consejo del sabio, lo más normal es lo contrario, leelo Es lo malo de lo bueno, bonito el frasco del veneno, medio vacío, medio lleno, ábrelo Su diccionario es el consejo del sabio, lo más normal es lo contrario, a diario El diablo vigila y nos mueve, y suele hacer que puedas ver el lado opuesto a eso que el resto si ve Lo más normal aquí a ti te va a doler, si va al revés es Lucifer Quien habla, por eso el libro que escribe define palabras, la ira es esa pasión que te sale del alma La calma es una excusa que usan los vagos, como dejar el alcohol después de ese trago Es mentira, cruza los dedos, da igual lo que digas, mentira es dar tu visión personal de la vida Estira y estira ese cuento, a ver a cuantos lías, se viva el falso, las trampas y tú si te fías Sin ti no podría, la luz que me guía, la culpa no es mía, si la desgracia de uno me causa alegría Aquí las penas son buenas, quien lo diría, día a día, el diablo enseña lo que no sabías Violencia en cada crack, y en el cielo como en la tierra, quieren plantar la paz y sus semillas la guerra, no en vano Enfrentamientos de hermanos, son necesarios entre humanos, si existe un dios existe un tirano Hijos de puta, en corbata mueven tu pasta, pero te encantan Don al pobre por la tele y luego te engañan, money, money, más pasta, quita, quita el pueblo En este diccionario lo contrario es de acuerdo y tengo veneno en la sangre, veneno por el cerebro Veneno en la lengua, entre las manos y en el cuaderno, el veneno es bueno, te hace noble y blindado Tengo infectado hasta el nombre, llámame trafic insano y me encanta que me censuren, es como debe ser La libertad agobia, me expreso por un papel, está prohibido si hablo, me muerdo el labio, el diccionario No sabe más por viejo que por diablo, y llega mi, 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 a mis manos llega el fin, las tapas de piel, cubierto el papel de sangre Debieron tocarlo las manos del hombre, los locos se ríen de ti, pronuncias su nombre, el diccionario es mío Me río del mundo, el miedo que infundo de un sueño profundo, se trata, la idea de no despertar, de aterra verdad Consultas el tomo y sin duda lo captas, la venganza siempre es buena, mata al alma y la envenena, da problemas pero llena El corazón partido en dos, un asesino sin condena, la mano un colt, la alegría es plena Y si se cierra el libro en tu cuerpo escribo, son estigmas, enigmas, algo más que simples rimas Detectores bajo mínimo son, sinónimos del rap oscuro, veneno en vuestro alcohol Es lo bueno de lo malo, las dos caras del humano, sujeta el libro con tus manos, ábrelo Su diccionario es el consejo del sabio, lo más normal es lo contrario, es lo malo de lo bueno, bonito el frasco del veneno, medio vacío, medio lleno, ábrelo Su diccionario es el consejo del sabio, lo más normal es lo contrario, es lo bueno de lo malo, las dos caras del humano, sujeta el libro con tus manos, ábrelo Su diccionario es el consejo del sabio, lo más normal es lo contrario, es lo malo de lo bueno, bonito el frasco del veneno, medio vacío, medio lleno, ábrelo Su diccionario es el consejo del sabio, lo más normal es lo contrario Su diccionario es el consejo del sabio, lo más normal es lo contrario, cuba YORY Gracias por ver el video